Los diálogos entre España y Cataluña inician hoy en la Moncloa con una mesa de negociación amplia a la que acudirán ocho representantes de cada parte para hablar de temas diversos asociados al conflicto independentista. Ante el evento, en la sesión de control del gobierno que se realiza de forma regular en la Asamblea Española, los miembros del Partido Popular han criticado al gobierno de Pedro Sánchez por sentarse junto a los catalanes para negociar, asegurando que esta mesa de diálogo traerá desigualdad para los españoles. Una de las mayores críticas a la instauración de estas mesas por parte de la oposición es el tratamiento de igualdad entre gobiernos. Para muchos, se coloca al presidente de la Generalitat de Cataluña, Kim Torra, a un lado de Pedro Sánchez a nivel de decisiones, lo que Pablo Casado, líder del Partido Popular, aseguró tiene apariencia de cumbre de Estado. Por su parte, Sánchez afirmó que estas reuniones pretenden resolver el fiasco territorial que dejó el gobierno del Partido Popular, bajo el cargo de Mariano Rajoy, recordando que en su administración fue cuando unilateralmente se declaró la independencia catalana a falta de apertura por parte de España. La representante del partido Juntz per Cataluña, Laura Borràs, remarcó al gobierno español la necesidad de una decisión autónoma que se forme a través de las urnas, un proceso parecido al del 1 de octubre de 2017, cuando la región autónoma decidió declarar la independencia. La mesa de negociaciones estará integrada por Sánchez, diputados, ministros y el vicepresidente Pablo Iglesias. Entre los ministros estará el de Salud, por lo que se podría abordar lo referente al COVID-19 en el país, ya que Cataluña tiene sus primeros pacientes y suman 10 los casos reportados en todo el territorio español. Por el lado de la autonomía acudirán miembros de los partidos independentistas que conforman el gobierno de Kim Torra, en un proceso que se juzga complicado y mantendrá pendientes a los catalanes.